Bueno Lupiana, vamos a liarla aquí hoy, gorda. Aquí con la Senduro Bike, vamos a compartir ruta por aquí por la Alcarria. Así que venga, apasamos ya todos, vámonos. Bueno, pues saliendo de Lupiana, vamos a subir al monasterio. Creo que todavía no podemos hacer este tramo porque nos cae una chusca de agua y tenemos que abortar la ruta. Y bueno, y aquí vamos, vamos 21, somos juntas a dos grupetas, Enduro Bike y dos paletos. Y nada, vamos a pasar un día por aquí por el, por el Carre, por el Picuzo, que tenían esta gente ganas de conocerlo. Así que nada, vamos a ver qué tal se da. Somos muchos, así que ha pasado bien. Un minuto. Ahora vamos a bajar la bajada de Moster Group Viana y luego ya nos metemos en el Picuzo. Con la gentita. Bueno, la bajada de Moster Group Viana. Ahí tienes el polo a la izquierda. A ver si me puedo soltar de mano un poquito, bueno, va para igual. Sí, 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 bien. Tu pianita. Aquí está, bajada es muy chula, es muy rápida. Bastante larguita. Y está el terreno hoy muy bueno. Muy, muy bueno. Aquí vamos a entrar el niño. De Nila y de Monse. Niño. Niño. ¡No! ¡Derecha, amiguita! Ah, pues si no hay barro Bueno, ya vete por ahí, vale No, es que aquí suele haber bastante barro Pero hoy está bastante bien Puedo continuar el último Cuando pasa el ruso le pregunta y no me ha dicho No sabía si faltaba ¡Vamos! 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 Bueno, ya hemos bajado aquí a la senda. Este es el río Hungría. Ahí es el castillo Europiana. Ya hemos ido a esa zona de ahí del Picuzo. Y ahora ahí no nos movemos. Ahí estamos haciendo todo el rato subidas y bajadas. Ya nos metemos en el Pinar. Orche. Girasoles. Un ruso. Están de tanta agua, yo creo, tío. Están reventados. ¡Vaya tropa! ¡Vaya tropel! ¿Qué ha pasado? ¡De la bici! ¡De la anda ya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Paz ¡Suscríbete! 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 el ultimo tu no? si metemose ahi caña que hay una rampita y ahora aqui a la izquierda en el siguiente cruce ahi caña ahi caña ahi 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 si para grabaros tio ahi no estan aqui, estan aqui atras cuido cuido mira que va para el mar ahi 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 este tramo es super chulo tio este tiene el enlace entre dos bajadas y es muy bonito venga ahi 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 vamos a ver que ha pasado? ahi estabilizado tio ahi 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 No, queda un pelín y ya bajamos Bueno, pues ya bajando a la última Vamos a salir aquí al cortafuegos y cogemos la total por esa... ¿Qué se llama? Esa bajada mola la hostia Bueno, vamos a parar aquí a regruparlos ¿Cierras tú, Monse? ¿O queda bien? No, cierro yo ¿Cierras tú? Más pa'lante, más pa'lante, tío ¡Venga, Fer, cabrón! Cuidado, 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 me cago en la puta, macho Vale, espera, caída Nada, nada, no ¿Estás bien o qué? Sí, sí, sí Es que iba sin pedales, tío Dejar hueco, eh Dejar hueco, que ha habido caída ¿Qué utiliza ahí? No, pero es que no... He visto la curva esa Voy a grabar este trozo Por el medio, por el medio, por el medio, Ares ¿Eh? Por el medio Por el medio Por el medio, Ruso, por el medio Por las dos piedras Que han puesto una piedra que apoya, tío Por el medio de las dos piedras Que ahí tiene el pollo abajo ¡Ay, ay, ay! ¿Te ayudo, Monse? No, vale, pues Yo es que encima las curvas... ¡Pera, Rafa! Espérate, que te grabo ahí Espérate, espérate un poco Yo las curvas se me dan fatal ¡Jejeje! 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 ¡Qué piedras se ha metido, tío! ¡Uy, va! ¡Qué piedras se ha metido, tío! ¡Uy, va! Aprovecha los peraltes Que es la parte más limpia ¡Ah! ¿Qué tal, Juanma, la rueda? ¡Qué último eres! ¡Eh, no os falta otro! ¡Ah, que están aquí ya parados! ¡Ya estamos! ¡Ya hemos acabado! ¡Jejeje! Bueno, pues ya en Lupiana Peñita, gentita Ha habido alguna baja, pero bueno Con 21 personas Con 21 personas Pues ya me contarás Algunos caen Bueno, llegamos a la plaza ¿Está más cerrado, también? No, está abierto ¡Ah! Está abierto, está abierto Está abierto ¡Y, va! ¡Hey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah!